Estos son, aquí están, los muchachos de San Ibar Tú eres mala, porque sabiendo cuánto te amaba, me abandonaste Tú eres mala, porque sabiendo que no me amabas, me enamoraste Tú eres mala, pues te entregaste de tal manera que no puedo olvidarte Tú eres mala, porque te fuiste y solo recuerdos de mí dejaste Que me torturan todas las noches, imaginando tu entrega, evocando tus besos Se acrecienta más mi deseo por poseer en tu cuerpo y someterlo Tú eres mala, porque sabiendo que no me amabas, me enamoraste y me ilusionaste Y me dejaste Tú eres mala, porque sabiendo cuánto te amaba, me abandonaste Tú eres mala, porque sabiendo que no me amabas, me enamoraste Tú eres mala, pues te entregaste de tal manera que no puedo olvidarte Tú eres mala, porque sabiendo que no me amabas, me enamoraste Tú eres mala, porque te fuiste y solo recuerdos de mí dejaste Que me torturan todas las noches, imaginando tu entrega, evocando tus besos Se acrecienta más mi deseo por poseer en tu cuerpo y someterlo Y me torturan todas las noches, imaginando tu entrega, evocando tus besos Se acrecienta más mi deseo Por poseer en tu cuerpo Y someterlo Estos son, aquí están Los muchachos de San Ibar ¡Va, va!